hola familia espero que estemos bien hoy venimos acá con la obra de construcción al Wherever Están construyendo una construcción que se ha construido en la calle jajaja, evo, 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 evo. Uy, qué coscazo. Están doliendo los dedos. Uy, te acaban doliendo esas pezuñas. Ay, ya va el ritmo. Uy, que le están tirando duro, pero duro. Ay, se me empezó por ahí. Mira, qué difícil. Velo, velo, velo. Eso va a dejar duro, güey. Icon. Ay, si se ríe. Denle bien duro. Ay, se me hace mal, o sea. Claro, no es que lo alcancé a ver cuando hizo así. Sin llorar, sin llorar. Ay, pa. Vájale, que nos va a regañar el oficial. No, 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 él no, güey. Ey, ey, no se me aleen tanto. No, 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 no se me aleen tanto. No, no, no se me aleen tanto. No, no, no. No. Es que tienen que pegarle más duro. Ay, ya. No está costando descompaso. Chami no había visto. No, no. ¿Qué hacía de él? Y yo. No están en las gafas. muy quieto aca y le pegan de frente ay bueno rano yo no juego de eso parche parche que se compone oye ese era el bromo zombie ya tiene esa cara como hombre de suerte no están pecando muy suave no lo dejaron loco no me salgan del video no, yo no le juego a eso no, yo no le juego a eso no me salgan, no me salgan tomelo parche, parche, parche parche 10 segundos